Bueno, acá estamos en la Feria Ganadera de Román, venimos hasta aquí porque está Milton de los Ríos, él es de Tucumán, venimos a una clase de cómo es el arte, porque es un arte, amansar un caballo, ¿no? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por esta nota, bien, contento, contento por la asistencia que está teniendo el público, me gusta esto de que hay gente mayor, hay chicos jóvenes, que creo que es la problemática hoy del campo, que nos estamos quedando con animales pero sin gente para trabajar, entonces muy contento, estamos avanzando con los caballos, hemos ido muy despacio, despacio, con paciencia, pero que el resultado es mucho más rápido que cuando vamos muy aligerados, ¿no? Bueno, estábamos viendo recién antes de que lo traigan al correr un poco más grande, cómo es la primer parte, que es la parte más difícil, que hay que ponerle el bozal, diferente a los otros que alguna gente del campo ya conoce, que es con soga, y después la otra parte que hiciste recién, que es la parte donde el caballo necesita esa caricia, ¿no? Sí, bueno, siempre en este tipo de cursos tratamos de comentarle a la gente que esto hay que saber leer al caballo, ¿no? El saber leer, saber hasta cuándo nos permite seguir avanzando, tenerle paciencia, es un caballo que para hacer el primer acercamiento, la primer caricia nos ha llevado dos horas, y después a partir de ese tiempo nos ha llevado 15 minutos para estar montados arriba y debajo de la panza, entonces esto te hace creer en el método y sobre todo le hace a la gente tener paciencia, ¿no? Que es lo que nos falta muchas veces en el campo porque tenemos muchas tareas, tenemos que tractorear, tenemos que ver los animales y además tenemos que avanzar y se nos complica, ¿no? Entonces la paciencia es la madre de esta arte, del arte que vos decís, el arte de amansar, el arte de domar, que no es jinetear, esa sería la idea en este tipo de enseñanza, ¿no? El caballo tiene, por lo que veo, tiene punto débil, se le saca la cosquilla, o se le tocan en los lugares donde más le gusta que lo toquen, ¿no? Porque como que se siente un poco más relajado. Bueno, sí, en ese, te cuento, ellos tienen puntos que son de la naturaleza, en la naturaleza son puntos que lo habilitan a estar preparado para cualquier presa, ¿no? La cabeza es, en estos dos caballos, hemos trabajado hoy dos caballos, y la cabeza es lo fundamental, el punto más crítico de ellos, ¿eh? De estos dos caballos, que no es el mismo para todos, ¿eh? Hay otros caballos que tienen una sensibilidad muy grande en el cuello, otros en el pecho o las axilas o las verijas, también es un lugar sumamente delicado para los caballos, ¿no? Por eso hay que trabajarlos bastante bien en el tema deshinchado, y después llegar a las manos, a las patas y levantarlas. Que en esto ellos han avanzado muy bien, porque hemos tenido esa tranquilidad de ir haciendo el proceso con delicadeza, tenemos muy buenos cursantes que me siguen todo el hilo, y por suerte está siendo espectacular esto, ¿eh? Bueno, y veo que están participando también. ¿Cuál es el tiempo más largo que llevas? Hoy escuchamos que dijiste que con el que estamos viendo ahora, para lograr embosarlos, llevó dos horas y media. Sí. Después 15, 20 minutos para empezar a tocarlo y subirlo un poco también, juntarlo, pero ¿cuál es el tiempo correcto que se lleva para llegar al objetivo, no? Bueno, te cuento que hay caballos que en 30 minutos, o sea, siempre trabajo con caballos salvajes, ¿no? Con potros. Hay caballos que en 20, 30 minutos han logrado ser tocados y montados, y a la hora estar saliendo afuera, ¿sí? Y hay caballos que nos llevan lo máximo y dos días, dos días trabajando con tres animales simultáneamente, ¿no? Y, este, pero es un proceso que no, que en todos los cursos que entramos con caballos salvajes, al segundo día estamos montados con todos, encillados, y dando los primeros pasos, ¿no? ¿Y ahora cómo sigue el curso? ¿Cómo sigue? Bueno, ahora vamos a traer otro caballo más, otro que está virgen, y vamos a tratar de colocar el bozal, tratar de reproducir todo lo que hemos estado viendo hoy. Hoy hay algunos caballos, y lo normal es de que a media hora vos ya lo estés tocando, ojalá que este que viene sea uno de esos caballos, porque nunca avanzamos de la misma manera a dos caballos, ¿no? Todos tienen diferente manera de actuar, diferente manera de entregarse, así que estaríamos trabajando con tres caballos mañana, donde quiero que lleguemos a montar por ambos lados, izquierda y derecha, colocar el bozal sin ningún problema, encillarlo y que no se mueva, me interesa de que el caballo esté quietito, y yo colocando la silla sin que nadie lo agarre, y quieto, ¿sí? Me interesa mucho ese tipo de producto, que hay que hacerlo bien desde el primer momento, y como ellos no conocen nada, todo lo que nosotros podamos enseñarles es nuevo, y lo aprenden, si lo aprenden bien, no se lo olvidan más. Muchos años de trabajo con la pasión, porque hay que tener pasión por los caballos, ¿no? ¿Son muchos años? Sí, son muchos años, mucha gente que me ha enseñado, hoy me están enseñando y hablo de los domadores tradicionales también, que me enseñan de qué manera puedo hacer algo y qué manera no, no está bueno hacerla. Pero este tipo de doma está hecha y pensada para que un chico de 12 años pueda estar amansando su propio potro salvaje o una persona de 60 años sin ningún tipo de riesgo, ¿no? Eso es lo más importante y lo que más rescato, ni riesgo para nosotros, ni riesgo para el caballo, y me interesa que el 100% de los caballos que amancemos sean una joya, ¿sí? Porque el caballo es una joya, es una piedra en bruto, y la persona que se dedique a tallarla le va a dar el valor a esa joya, ¿sí? ¿Se entiende? Se entiende. Milton, muchas gracias por tu tiempo y vamos a seguir viendo cómo sigue ahora esta parte. Bueno, perfecto, muchas gracias a todos y, bueno, felicitarlos por esta gran región, ¿no? Gracias, ¿eh? Eso no lo tienen que permitir desde el primer momento porque después se vuelven terriblemente mordedores. Gracias. Gracias. No, no, no. ¡Bien, doctor! 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 ¡Bien, doctor!